Bienvenida a la Wagner Manía. Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga Lugar Shaitan y estamos aquí en una campaña de prevención contra el cáncer de mamá. Yo les recomiendo para todas las chicas, mujeres, señoras, lo que haya en casa, que acudan siempre a sus médicos y que se prevengan de esto, que es algo que últimamente nos está afectando mucho a las mujeres. Les doy un consejo como mujer, como persona, como compañera, lo que sea. Recuerden siempre, acudan a su médico porque esto es algo muy grave. Gracias.